¡Hey camaradas! ¿Cómo están? Mi nombre es Susuy y estamos continuando con esto que es Outlast Y me doy cuenta de que tengo el volumen... ¡Súper! ¡Oh! ¡Sí! ¡La película! ¡Oh! ¿Qué se descompone? Este ya lo vi Así que creo que puedo avanzar por aquí Entonces me estaba dando cuenta de que el volumen lo tengo muy alto Y no sé si sea un... Entonces no sé si sea una desgracia para mí que siempre... Que juego este... Juego... Es para allá para arriba, pero primero voy a investigar por aquí Sí, está cerrado Ajá, por alguna batería Nada Es como una maldición, siempre que pongo el juego el volumen está súper alto y nunca me doy cuenta Cerrado Ya sabía que iba a hacer por aquí, por debajo Abrimos Ok, no puedo pasar, ahí está Uy, 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 vi aquí una... Batería Toda para mí Toda para mí ¡Oh! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Oh! 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 ¡Oh, santo cielo! Ya no puedo interactuar Pero ahí está la llave que ocupo ¿Cómo rayos accedo allá? ¡Ay, ay, 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 No, es el mismo teatro donde estaba antes Ya estaban muertos Ya los había visto, no me impresiona Eh, creo que ya estamos Bueno, este juego no sé por dónde lo llevamos Pero creo que... Sí llego Perfecto Pero el juego de Silent Hill creo que la siguiente será la última parte No sé, tal vez Yo voy a cerrar esa porque me da miedo Y te tomo la llave de la vida Ve a la capilla Ok, abrimos esta La capilla No recuerdo bien dónde estaba, pero... Creo que estaba regresando para atrás, ¿no? Bueno, no puedo regresar por aquí Pero sí nos vamos Por acá puedo darle toda la vuelta Ay, Dios Ay, Dios Esa música es del tipo con las cadenas Y sé que tengo razón Y sé que es su música ¿Qué? ¿No va a venir? ¿Piensa que voy a estar escondido en el clóset todo el día? Yo me largo Ja Uy, 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 uy Ah, ¿quién lo diría? Esta era la llave Vamos, nos para arriba Estoy batallando algo con el ratón ahí Está cerrado Ok, 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 ok Tengo otra por acá ¿Qué me dices? Tú Cerrada Ah, esta de aquí Ay, no Otra vez La cocina No, no sé si acercarme ¿A dónde voy? Uy, uy, uy Vi una pila aquí Baterías Baterías Recargo Maldita sea Voy por el otro lado Voy por el otro lado Ok Hola Pedrito ¿Cómo estás? Ahí te dejo solo No veo nada A ver Por aquí ya hay luz Computadoras Una pila Rezando al televisor, eh Lo que hacemos muchos en estos días Un poco de pool Nunca queda mal Vámonos por aquí Oh, que paso otra vez Paso otra vez Otro que está rezando Yo lo dejo solo No hay nada por aquí ¿Qué me dices tú? Nada Última Cero sorpresas Cerrado Cerrado Yo me imagino Ah, no Está abierto Documentos Confidenciales Ya no más Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Yo Solo ando en busca de pilas Creo que Uslas también está por parte final Esto se está poniendo demasiado Esquilofriante Y no veo Por dónde pasar Ok Seguramente es por alguno de estos cuartos Que no ¿Qué hay muchachitos, eh? ¿Cómo se están portando? No, no, no Que no te quedes con estos Aquí ¿Qué hay aquí? Wow, wow, wow Vamos a ir por este lado Es por aquí Uy, 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 uy Despacio 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 Nadie se está torturando Toma oxígeno Toma oxígeno Hidratate, hidratate Ady 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 Ese tipo es el Ady 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 ¿O'em ¿Esté listo? Que eres ¿Eres ¡Me interesa la llave! ¡En un momento! ¡Mi trabajo! ¡Este solo vas a escapar a Talva! ¡Esto es tu acto penultimo de observación! La promesa de los profetas siempre fue la libertad de la muerte Y aquí está ¡Estás mirando con mi muerte! ¡Mi resurrección! ¡Y juntos estaremos libres! ¿Cómo están? ¿Y ahora por dónde salgo? Ya va a haber otra salida por aquí ¿Traen el cuchillo? ¿Tú, mi hijo? ¡Oh, Dios mío! ¡觀察ado! ¡Buenas ganas! ¡ huh! ¡Buenos pocos ruedas! Dios santísimo Ok Para mí Bajo de la cama Amigo de todos los niños ¿Eh? Pararán 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 PARARAM PARARAM PARAAN DIOS SANTO Dios mío Es por ahí Es por ahí Suben, suben, suben Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ok, el ascensor Vámonos Bajamos Pensé que se había quedado atorado ahí Miren mis zapatos Varias cosas que quería comentarles en este video, camaradas Es darles muchas gracias por seguir la guía Darles mucho ¿Qué estoy? Una especie de sótano ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Eh? Yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí Ah, esto lo vi en un video al principio Documentos confidenciales Ya no más Oh, sí Es el video que estaba viendo al principio, ¿no? Donde estaban siendo destrozados por un Portal Haze O un fantasma Algo invisible No veo nada Ok Ok ¿Hacia dónde voy yo? Tenían como un laboratorio aquí abajo No sé ¿Qué tenemos por acá? Ok Ok Wow Confidenciales ya no más Vámonos por aquí Dios santo ¿Qué tenemos por esta puerta? Ahora Esto me parece como una planta de Uh Aquí como que regaban plantas ¿Qué tenemos por acá? 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 Ok, estoy algo confundido, no se... Mamá, veo gente muerta Bueno, no hay nada por este lado ¡Ay, Dios Santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, sube! ¿Hacia aquel lado voy? ¡Ahhhhh! ¡Oh, wow wow, perdito! ¡No, Worsky! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué hago? ¿Regreso por donde salió esa cosa? Creo que ahora todo está cerrado, ¿no? Se le puso unos putazos y después ¡Pum, pam! Por aquí ¡Poor Bill! ¡ osob esta cr oder such». ¡Po prophétien! ¡No Dieu! ¡Pocio, niño! Loves me, pobre idiota ¿Sabes lo que este símbolo de valor es? Los valores de una nanohazardia Igroscopias Tecnología que tuvimos por décadas, pero nunca se ha aprendido ¿En serio? En mi investigación, un trabajo de trabajo Haciendo las células y el cuerpo humano en nanofactores Es la función natural de células para producir moléculas Pero, por la dirección psicosomática Enginiamos una molécula precisa Es necesario El cuerpo, el cuerpo El cuerpo Y el cuerpo 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 Ok. Por aquí no es. Entonces supongo que es un poco más hacia atrás, ¿no? Laboratorio principal. Debo ver una forma de llegar ahí. Oh, mira eso. Laboratorio principal. Voy a regresar hacia atrás y voy a ver si encuentro algo por ahí. Había otras puertas que no se podían abrir como esta. ¿Qué tengo por aquí? Algunas máquinas de sodas. Hay muchas máquinas de sodas. Refresco no les faltaba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ja! Yo contra un fantasma, ¿eh? ¡Uy, santo cielo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sube, sube, 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 hombre! ¡No, por este lado! ¡Uy! Yo creo que sí estuvo... ¡Kriptonita! ¡Ven a mí! ¡Buf! ¿Por qué lado voy? Bueno, yo creo que voy a seguir por aquí, ¿no? Documentos. Confidenciales. Ya no más. Y vámonos por aquí. Ok. Creo que también ya estoy por el final de Outlast. No estoy muy seguro, pero... Laboratorios. ¡Viejo! Esto es hentai puro. ¿Y este tipo qué? ¿También estás obsesionado con el hentai que ves ahí? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! Voy a seguir este camino de aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Por arriba de las escaleras. No hay otro camino. Vamos, Susie. Tú puedes. ¿Qué tenemos por aquí? Documentos. Confidenciales. Ya no más. Ya no más. Corte el suministro eléctrico del generador. Laboratorios. Corte el suministro eléctrico del generador. Vámonos de aquí. ¡Oh, santo cielo! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡No hay problema! Fue un pequeño... Esta ya está girada. Ok, perfecto. Vámonos por aquí. Y justo cuando escuche la música... ¡Ja! ¡Ja! Todo un parkour, ¿eh? ¿No pensaste que te enfrentarías a un experto en parkour como yo? Vámonos de aquí. Yo me largo de aquí. Perfecto, perfecto. Esa... Esa... Esa estrategia de abrir y cerrar puertas... ¡Fu! 100% efectiva. Escaleras. ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Batería! Vámonos, 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 vámonos. No hay tiempo para titubear. Escaleras, escaleras. Tal vez sea un fantasma y todo lo que quieran, pero tiene que seguir las reglas de los humanos. No correr en las escaleras. ¡Vamos! ¿Qué tan largas son? Dios, me estoy mareando. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Dios santo, sé que está detrás de mí. Sé que apareció detrás de mí. ¡Oh, santo cielo! Lo tenía detrás. Lo tenía detrás. Ahí está. Fuera. Perfecto, vámonos de aquí. Bill ya está más que frito. Vámonos por aquí. No veo actividad paranormal. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Bill? ¡No! ¡No! ¡Tiempo, tiempo! ¡Dame tiempo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, voy por acá, voy por acá, voy por acá! ¡No seas tonto, usita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pasamos! ¿Pasamos? Parkour super extremo Vamos Vamos Yes, yes Ay Ay, Dios santísimo Billy, Billy, Billy Amor y paz, amor y paz No No, ya, 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 ya Fue mucho, ya fue mucho, por favor Ay, Dios No, mis costillas Ay, Dios No, no, dentro de mí, no Mira ese hombre, terminó como puré de sangre ¿Qué es eso? Ay, Dios Un objetivo, sal Uy, se me muevo muy lento Entonces, si ese globo Ya había otro globo ahí, significa que otra persona ya había destruido un build Oh, al mismo build dos veces Documentos Ah, ah Clasificados Ya no más Vamos a ver Por arriba No puedo correr Ay, Dios Creo que estoy en mis últimas Me hizo mucho daño Me hizo demasiado daño Oh, Dios Dios Oh, mi mano sin dedo Es tan hermosa Me pregunto Me pregunto cómo le haré para apretar el R1 ahora en el Playstation Vamos Hacia allá Vamos Vamos, hombre Tú puedes Salgamos de aquí Es nuestra victoria ahora Uy, Dios Oye, mi cámara Aún la tengo No me revise eso Tranquilos, tranquilos Se acabó de matar Uy Verga madre Aún la Boca Uy Olé W O O O O O El Red Barrows Muy buen juego Red Barrows Muy buen juego Y bueno camaradas Esto fue Outlast Gracias por seguir esta guía Claro que vamos a jugar el DLC que viene después de este Y para poder continuar No se si sea después o antes de esto Pero creo que viene un DLC junto con el juego Así que vamos a jugarlo Nos terminamos el juego normal Gracias por ver el video camaradas Gracias por comentar Gracias por suscribirse Disfrute mucho este juego jugándolo Y es un juego que les recomiendo Si ustedes lo ven en oferta en Steam O lo tienen por ahí Juéguenlo la verdad les va a encantar Gracias por ver el video Por comentar Si le dan me gusta Me ayudan bastante Si se suscriben Y si comparten el video Me ayudarían a que el canal siga creciendo más Gracias por todo Y los veo hasta la próxima Me fue un gusto Seguir esta serie con ustedes camaradas Nos vemos Bye Bye